Te quiero Debo ser tonta, debo estar loca Para sacarte de mi vida, para sacarte de mi vida Debo ser tonta, tal vez estúpida Cómo se perdona la mentira, cómo se perdona la mentira Tengo cinco minutos de amor, para decirle adiós Tengo cinco minutos de amor, y después me voy La última mirada, un rostro, una palabra Y después me voy Oh my pretty, pretty boy Oh my pretty, pretty boy Oh my pretty, pretty boy Qué triste estoy Cómo se olvida Debo sacarte de mi vida Debo sacarte de mi vida Tengo cinco minutos de amor, para decirle adiós Tengo cinco minutos de amor, y después me voy La última mirada, un rostro, una palabra Tengo cinco minutos de amor, y después me voy La última mirada, un rostro, una palabra Y después me voy Y después me voy Tengo cinco minutos de amor, y después me voy